Gracias mi amor por darme cariño, por comprenderme y por quererme Bendita eres entre las mujeres de sentimiento puro y transparente De sentimiento puro y transparente Hasta la luna en solas estrellas, como se mueren de celos y envidia Cuando mis manos recorren tu cuerpo, cuando tus labios besan a los míos Cuando tus labios besan a los míos Este idilio que nos apasiona, que no termine ni al pie de la tumba Somos dos seres que unió la vida, encadenados por un sentimiento Tu corazón atando y al mío Mi corazón atando y al tuyo Viven gritando que lindo es la vida, regocijando por lo que nos pasa Tu corazón atando y al mío Mi corazón atando y al tuyo Viven gritando que lindo es la vida, regocijando por lo que nos pasa